Voz de júbilo y de salvación, hay en la tienda de los justos, por eso la palabra nos dice que nos alegraremos y que saltaremos de alegría. ¿Cuántos han comprobado que Dios es bueno? Aún en tormentas, problemas, circunstancias, comprobamos que Dios es bueno, grande, nuestro Dios en misericordia. Dios ha tenido misericordia en nosotros, amén. Por su misericordia no hemos sido consumidos, nunca han decaído sus misericordias. No importa la condición que usted haya venido esta noche, quiero decirte que la misericordia de Dios para ti son nuevas en este día. Que el Señor está sobre ti y si estás esperando un milagro, espéralo porque Dios es un Dios grande, poderoso, para quien no hay nada que sea imposible para Él. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, amén. Y Dios está con su iglesia. Yo quiero hablarles esta noche, cumpliendo nuestra misión como iglesia. Dígalo conmigo, cumpliendo nuestra misión como iglesia. Dios nos está llamando a ser una iglesia, que examinemos el modelo bíblico y volvamos a retomar y a funcionar bien. Que la iglesia comience a ser iglesia. Puedo decir eso conmigo, que la iglesia comience a ser iglesia. Dios quiere que volvamos al principio original del propósito de la iglesia. Porque existimos como iglesia. ¿Cuál es nuestra función como iglesia? ¿Cuál es nuestra labor como iglesia? Y vamos a pedirle al Señor que esta noche Él nos hable al corazón. Oramos, incline su rostro por favor. Señor, te damos gracias esta noche. Espíritu de Dios, no nos queda duda que Tú estás en este lugar. Solo quiero pedirte que te sigas moviendo, poniendo una palabra en el corazón. Despierta a quien esté dormido. Ya viva el fuego de quien ya tenga la llama encendida, Dios. Sobre las vidas, los corazones. Señor, para que podamos cumplir nuestra misión y podamos hacer como iglesia lo que Tú nos has llamado a hacer. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos donde empezó nuestro llamado a una gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 16. Libro de Mateo capítulo 28, versículo 16. Leemos en el nombre del Señor. Pero los once discípulos se fueron a Galía. Recuerde que eran doce, pero uno que hizo traicionó al Señor, ¿verdad? Quedaron once discípulos. Al monte donde Jesús les había ordenado. Ordenado. Diga conmigo, ordenado. Dígale que está a su lado. La obediencia es una clave en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prefiere la obediencia más que los sacrificios. Dígale que está a su lado. Sea obediente. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. Pero cuando le vieron, cuando vieron a quién? ¿A quién? A Jesús. ¿Verdad? Ellos fueron al lugar donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaron en su corazón. No nos debe sorprender la primera reacción de los discípulos, ¿verdad? De alabar. Pero de repente, ¿por qué nos dice la Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 17? Que cuando algunos le vieron, adoraron. Pero algunos dudaban. Alabar y dudar. Diga conmigo, alabar y dudar. La palabra griega para esta palabra se refiere a que vacilaron. En eso de que usted como que lleva una decisión, de repente no sabe si sí, si no. Quiere decir que ellos vacilaron, dudaron. ¿A qué dudaron? Es lo que vamos a entrar en esta noche. Es de esperar que los discípulos alaben a Jesús. Pero en ese momento, ellos hay una duda en su corazón. Ellos saben que él fue maltratado, ultrajado, menospreciado. Fue llevado a una muerte desagradable. Como mataban a los delincuentes. Como mataban a la peor calaña de la época de Jesús. Fue la muerte que él recibió. Y aún mayor, aquellos latigazos que arrancaban aún su pellejo. Aquella corona de espina que fue enterrada en su cabeza. Aquella lanza en su costado. Y cada menosprecio que Jesús fue llevado a muerte. Y llevado a una cruz. Y en la cruz, las últimas palabras del Señor, ¿cuáles fueron? Consumados. Pero todo no fue que quedó ahí. Al Señor lo llevan. Aquel sepulcro. Pero aquel viernes santo fue el final. Y ahora vemos que Jesús al tercer día resucitó. De en medio de los muertos. Y los ojos de muchos se asombraron cuando encontraron aquella tumba vacía. Pero tampoco no nos debe sorprender que algunos de los discípulos hayan dudado. Y vamos a ver a qué era lo que dudaban. La Biblia dice que adoraron, pero algunos dudaban. ¿De qué dudaban? ¿Será que tenían duda en algún momento de que no fuera Jesús o que fuera un fantasma? No sería nada extraño para los discípulos pensar que Jesús era un fantasma. ¿Se acuerdan cuando Jesús se les apareció en aquel mar? Y dijeron un fantasma. No quedaría duda que alguno pensaría. Pero es más que eso. Porque Jesús lo va a responder. Porque Jesús conoce los pensamientos y conoce los corazones. Jesús, quien murió, quien se encarnó, quien vino. El verbo se hizo carne, dice la Biblia. Y habitó entre nosotros. Él fue Emanuel. ¿Qué significa? Ese Dios con nosotros se hizo, vino, se encarnó. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Juan capítulo 1, versículo 14 dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué sucede ahora? Cuando Cristo muere, resucita el enemigo. Créame que le comenzó a temblar las piernas. Porque Satanás pensaba que había ganado la batalla. Pensaba que una vez más no había oportunidad para los hombres. Así como vino al huerto del Edén engañar al hombre y a la mujer para que pecaran. Ahora Satanás pensaba que matando a Jesucristo iba a vencer. Pero Jesucristo resucitó al tercer día. No se quedó en una tumba. Ni se quedó en una cruz clavada. Algunos todavía lo tienen clavado en una cruz. Pero mi Cristo resucitó de en medio de los muertos. Triunfando sobre la cruz del Calvario. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Y Cristo venció la muerte. Si Cristo no hubiera vencido la muerte. Hubiera sido como cualquier otro hombre. Que muere. Y su cuerpo en aquella tumba. Pero nuestro Cristo resucitó de en medio de los muertos. Y esos discípulos están asombrados. Están ahí en algunos como decía. Dudando de por qué. Todos aquellos estaban pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque ahora Jesús saben que murió. Que resucitó. Y la pregunta que surge en el corazón de ellos. Es ahora. ¿Qué es lo que viene? Ellos están dudando. Porque no saben. ¿Qué plan van a seguir? ¿Con qué autoridad van a hacer las cosas? ¿Dónde van a empezar? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde se van a tener que mover? ¿Saber qué cosas tendrán que hacer? ¿Dónde deberán cumplir su labor? ¿Sería solo sobre el pueblo? ¿Sería en medio de los que estaban alrededor de ellos? ¿O sería hasta lo último de la tierra? ¿Quiénes deberán oír? ¿A quiénes le debemos predicar? Ahora Cristo no está con nosotros. Era diferente cuando Cristo estaba. Porque Cristo tenía toda autoridad. Y estaba en medio de ellos. Pero ahora los discípulos le adoran. Y en algún momento surgen dudas. En el corazón. Las mismas dudas. Que nos han surgido a nosotros. Cuando Dios nos dice que tiene un plan con nosotros. ¿A cuánto les ha pasado eso? Viene alguien y usted viene a un culto. Y te dan una palabra. Y te dicen Dios te va a usar. Te dicen vas a ir a las naciones. Vas a ser esto. Un cantante. Vas a ser un predicador. Vas a ser un evangelista. Vas a ser cosas poderosas. Esas mismas interrogantes que surgen en el corazón. Y ahora. ¿Cómo lo voy a hacer? Acabó el culto de poder. Acabó ese momento de unción. Y llegas a tu casa. Y te preguntas. ¿Y ahora cómo empiezo? ¿Ahora cómo me dirijo? ¿Cómo lo voy a hacer? Las mismas incertidumbres. Las mismas dudas. Que usted y yo hemos pasado. Cuando hemos recibido un llamado de Dios. Son las que los discípulos están pasando. Ellos adoraron. Pero algunos estaban dudando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál será la medida de éxito? Que nos permita conocer que hemos alcanzado el propósito de Dios. Ahora Cristo resucitó. Cristo está acá. ¿Ahora qué vamos a hacer nosotros? Y mire. Esto es lo que Jesús les responde. Porque no nos describe qué estaban pensando los discípulos. Solo dice que dudaron en su corazón. Solo nos dice que adoraron y que algunos dudaron. Pero Dios conoce el corazón. Díganle a quien está a su lado. Dios conoce el corazón. Lo que tú no digas Dios lo conoce. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce lo profundo de nosotros. Lo que no damos a conocer a nadie. Dios lo conoce. Dios nos conoce perfectamente. Y al ver a Jesús que dudaron en su corazón. Aquí está la respuesta. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y a ser discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. A todas las naciones. ¿Qué más? A todos los discípulos. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí. Dígalo fuerte. Y aquí yo. Todos los días hasta el fin. ¿Y qué dice? Amén. ¿Y dice? Amén. ¿Cuántos están seguros que el Señor está con nosotros? Amén. Denles aplauso. Ellos obedecen. Van al lugar indicado. Pero cuando ven a Jesús. Este Jesús resucitado. Ellos adoran. Y hay una duda en su corazón. Duda que Jesús les viene a aclarar con las siguientes palabras. Toda autoridad se me ha dado tanto en el cielo como en la tierra. Y esa autoridad. Porque Cristo venció. Diga conmigo. Cristo venció. Y Él les dice. Se acercó a ellos diciendo. Versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús les aclara en primer término. Número uno. Que Él ha recibido toda autoridad. Diga conmigo. Toda autoridad. Y con esa autoridad. Él los está enviando a ellos a hacer la obra del Señor. Para que la autoridad de Cristo. Ese es sobre ellos. Esa autoridad del cielo. Y es sobre la tierra. Una autoridad ilimitada. Diga conmigo. Ilimitada. Es la que el Señor con esa autoridad nos envió a hacer la obra. Es la función de esa autoridad. Con ese respaldo le está diciendo. Yo sé que hay dudas en el corazón. Pero yo voy a estar con ustedes. Y la autoridad que yo tengo. También se las voy a dar a ustedes. Cuando en Mateo capítulo 16. Versículo 17. En adelante. Jesús había hecho una pregunta. Y les dice a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué le respondieron? Algunos que eres como Juan el Bautista. Elías. Algunos de los profetas. Pero dice Señor. ¿Qué dicen ustedes? Que soy yo. Y salta Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Tú? Eres el Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre. Que está en los cielos. Y le dicen Señor. Bienaventurado eres. Hijo de Simón. Hijo de Jonás. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré. ¿Qué cosa? ¿Y qué va a suceder con la iglesia? Las puertas. Dígalo fuerte. Las puertas del Hades. ¿Puedo decirlo más fuerte esta noche? Las puertas del Hades. Como Dios te lo reveló. Amén. 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 Sobre la iglesia está la autoridad. Que nos ha delegado el Señor. Que no duden tu corazón ni tengas miedo. Porque sobre ti está la autoridad de Cristo. Y tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad. Si usted fuera militar y usted lo mandan a una misión. Usted va con todas las direcciones que usted le ha dado. Usted tiene toda autoridad. Porque usted le delegaron la autoridad. Usted quiero decirle en esta noche. Usted tiene la autoridad para ejercer el ministerio. Y para establecer el reino de Dios en esta tierra. Por eso nadie nos va a meter miedo. La iglesia va a seguir levantándose en el nombre del Señor. Hasta que veamos un avivamiento sobre esta tierra. Aleluya. Diga conmigo. Tenemos la autoridad. Tenemos la autoridad. El día miércoles salimos a las calles a nivel nacional. Que alegría ver la iglesia. Salir en unidad. Aquí salieron los proféticos, los apostólicos, los que no son apostólicos. Los que todos se unieron. Los que creen en evidencia fuerte del Espíritu Santo. Los que no. Pero le dimos un mensaje a los gobernantes. Le dimos un mensaje a la nación. Y sobre todo. Le dimos un mensaje al reino de las tinieblas. Que Panamá es nación de Dios. Y que los cristianos estamos despertando bajo la autoridad de Cristo. Y el diablo ha querido menospreciar. Pero como oramos hace algún momento. Que hablen. Diga conmigo. Que hablen. Que digan lo que quieran. Como dice la hermana Sandra Sandoval. ¿Verdad? Que hablen. Que digan lo que quieran. Los que no saben. Que cada dardo que lancen contra la iglesia. Se convierte en una bendición para los hijos de Dios. Que toda guerra que se quiera levantar. Por eso iglesia. Por eso iglesia. La iglesia tiene que despertar. Nosotros somos la voz profética de Dios para la nación. No nos podemos quedar tranquilos. Ni ser tolerantes. Hoy les pasaba en difusión. Unas palabras de Carlos Avendaño. Un diputado pastor de Costa Rica. Donde reconoce que en esta nación esto pasó desapercibido. La iglesia se quedó callada. Y hoy están pasando las guías sexuales. Tienen una materia que se creó. Y a sus hijos les están hablando esto. Que dicen que no venía. La identidad de género. Que ellos dicen que no. Y ahora es una materia obligatoria para los niños. Pero aquí que. Nos tratan de ignorantes. Y por eso querían tratarnos de ignorantes. Pero no hay ignorantes en la iglesia. Hay gente que conoce a Dios. Y la sabiduría. Y el temor es el Señor. Ahí está la sabiduría. Está el conocimiento. Y quizás nos han tratado de ignorantes. Y ustedes ven las redes sociales. Alguien ponía y veía. Decía. No sabía que había tanto ignorante en Panamá. Que el Señor tenga misericordia. Iglesia. La guerra no ha terminado. Esta fue una batalla ganada. Y podemos honrar a Dios. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Jesucristo. Por la victoria que nos dio. ¡Aleluya! Y si quieren más gente en la calle. Le vamos a poner más gente en la calle. Fue histórico. Este miércoles. A nivel nacional. Con la única manifestación que se ha podido comparar. Fue en la cruzada civilista. Las últimas marchas que hubieron. Donde se pedía que se derrocara a Manuel Antonio Noriega. Es la única comparación. Y según lo que han pensado. La marcha de Panamá llegó. Cuidado a más de las 100 mil personas. Fue el dato que nos estaban pasando ahorita. Las personas que saben medir las cantidades de personas. Y por lo menos Chiriquí no se quedó. Tranquila. También salimos. Y marcamos la historia. Que los medios de comunicación no lo hayan querido decir. Pero déjenme decirles que los periodistas. Yo que estaba ahí arriba. Estaban impresionados. Porque ni siquiera el Zoom Track. Ni los educadores. Ni nadie. Había hecho de que tal multitud saliera a las calles. De la ciudad de David. Aquel lugar se quedó pequeño. Y se sentía un ambiente de victoria. Eso es tener la autoridad de Cristo. Y ahí todavía nos queda. Esta fue una batalla nada más. La guerra no ha terminado. Y yo quiero pedirles como iglesia. Que con esa autoridad de las que yo les estoy hablando. Esa autoridad que Cristo dijo. Que yo tengo sobre el cielo y la tierra. Por tanto. Y. El Señor nos está mandando. Que no temamos. Ante cualquier situación. Aún no temamos. Ni nos extrañemos. Que empiece cierta persecución. A líderes nacionales. De hecho ya las han comenzado. Desde el miércoles para acá. A tratar de difamar. A comenzar a hablar. Decir cosas en contra. No nos extrañemos. Que comienza a venir una persecución sobre la iglesia. Pero bienaventurado es el Señor. Aleluya. Y nosotros también. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque entre más batalla. Más victoria. Y la Biblia dice que cuando ocurran estas cosas. No se debe entristecer nuestro corazón. Sino que debemos alegrarnos. Porque estamos llegando al final de los tiempos. No. Que bueno que Panamá no dijo. Bueno. Es que eso ya lo probaron en todas las naciones. Solo faltan dos. Que bueno que podemos marcar la diferencia como nación. Y que bueno que la iglesia dijo. No lo vamos a permitir. Y por cual. Se han tenido. Que volver esto a primer debate. Y de hecho. También ya se les dio un plazo de 30 días. Porque si no se van a tomar otras acciones. Y como le digo en este tiempo. Es tiempo dorada. Esto está trayendo un despertar sobre la iglesia. A nuestra misión. Y a nuestro propósito. Como dice el Señor. Toda autoridad. Ahí en Mateo. Ahora versículo 19. Del capítulo 28. Dice por tanto. Diga conmigo. Y. El Señor sabe que. Que los discípulos tenían un. Una interrogante. Como vamos a hacer. Como. Con que autoridad vamos a ir. Dice el Señor. Yo les doy autoridad. Lo segundo que el Señor les está diciendo. Ustedes van a ser enviados. A las naciones. Díganle que está su lado. Ustedes enviados a las naciones. En la iglesia. La segunda respuesta. A los discípulos. De lo que el Señor está recibiendo. De la impresión del corazón de ellos. Es que. Él va a resolver la duda. Diciéndole. Yo les voy a decir. A donde van a ir. Ustedes van a ir. A las naciones. Y la expresión de original griego. No se refiere. A divisiones geopolíticas. Sino. De grupos humanos. Incluso la Biblia. Nácar columna. Lo define. A todas las gentes. Hay otra versión que habla. Entre todos los pueblos. El Señor le está diciendo. Por tanto. Ir. A todas las gentes. Ir. A todos los pueblos. La iglesia. Nosotros. No hemos sido llamados. A estar encerrados. En estas cuatro paredes. Nosotros hemos sido llamados. Primero. Nuestra Jerusalén. ¿Verdad? Primero. Nuestra ciudad. Primero. Nuestra casa. A predicar el evangelio. Pero no nos podemos conformar con esto. Tenemos que prepararnos. Para que en algún momento. De este mismo lugar. Enviemos gente a las naciones. Yo espero el día del culto. Que estemos aquí. Despidiendo una pareja de personas. Que se van a ir a otra nación. A predicar el evangelio. Y que los vamos a enviar. Como misioneros. Y los vamos a sostener. Económicamente. Los vamos a sostener. Espiritualmente. Los vamos a sostener. Con nuestras oraciones. Porque Cristo nos ha dado la autoridad para ir. Yo quiero motivarlos en esta noche. Que ustedes se vuelvan evangelizadores. Que ustedes se vuelvan discípulos. De Cristo Jesús. Y que llevemos el mensaje de esperanza. Jesucristo está esperando. Que nosotros despertemos a nuestra misión. Sobre nuestra ciudad. Mientras hayan personas a tu alrededor. Que no conozcan a Cristo. Tienes una tarea con tu Jerusalén. Tienes una tarea con tu ciudad. Mientras tengas gente en tu familia. Mientras tengas amigos. Es momento de que nosotros podamos predicar el evangelio. Lo tercero. Y de hacer. Dice ahí. Y de hacer. ¿Qué cosa? Disípulos. Diga conmigo. Disípulos. Porque algunos piensan. Que la tarea nada más es evangelizar, evangelizar y evangelizar. No. La tarea es ir, evangelizar y hacer. Disípulos. Dígalo fuerte. Disípulos. Que requiera ser un discípulo. Tiempo. Formación. Invertirnos. En otra persona. Y de hacer discípulos. Como dijimos a las naciones. A todas las gentes. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos. Diga conmigo. Hacer discípulos. Ellos tenían la interrogante. ¿Qué es lo que ahora nos toca hacer? Le dice el Señor. Bueno. Lo que a ustedes les toca es hacer discípulos. Es el resultado esperado del trabajo y del ministerio que nosotros tenemos que hacer. Hacer discípulos. Y que estos discípulos se conviertan también en multiplicadores del mensaje. Para que ellos también puedan hacer la tarea con otra. Mi pregunta. ¿Qué tiempo estás invirtiendo en otra persona? Enseñándole la palabra. Porque a veces nos podemos estar invirtiendo en otras personas en muchas formas. En cuentos. En paseos. En pasatiempos. Pero estamos. ¿Tienes al menos uno? Hoy pudiéramos pasar por la balanza de Dios y decir. Tengo uno. Al cual yo estoy formando. Al cual estoy discipulando. Y antes que acabe el año lo voy a traer. No solo lo voy a evangelizar. No solo voy a ir. Sino que lo voy a hacer un discípulo. Podremos terminar el año 2016. Con responsabilidad en el reino de Dios. De cumplir lo que la palabra nos está mandando. Hacer agentes multiplicadores. Y que otros puedan conocer de Dios y dedicar. No es solo traer a la gente a la iglesia. Y ahí lo tiras en el asiento. Y ahí que crezca como sea. No. Es invertir tiempo. Y si te cuesta. Bueno agarra a alguien de los nuevos que va llegando a la iglesia. Y di. Yo a esta persona voy a formar. Yo la voy a cuidar. La voy a llamar. Voy a velar por ella. Porque los tiempos se están acortando. Y la palabra de Dios se está cumpliendo. Lo estamos viendo. Esto que estamos viviendo fue profetizado. Es tiempo de que despertemos y que salgamos de la comodidad. Diga conmigo. Fuera toda comodidad de nosotros. Fuera de nosotros toda demanda. ¿Sabe qué se ha metido a la iglesia? ¿Qué espíritu se ha metido a la iglesia? El espíritu de hedonismo. Que significa que toda persona busca su placer. Es que yo voy al culto porque a mí me gusta. Yo voy al culto el día que yo siento y no siento. Y hemos espiritualizado el siento y no siento. Y lo que es hedonismo. Lo que es sentir el placer. Es que yo demando. Es que hace demasiado frío en la iglesia. Es que hace demasiado calor. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Quién ha dicho que la iglesia fue creada para cumplir tus demandas? La iglesia fue creada para que nosotros cumplamos la demanda de Dios. Y muchas veces no la estamos cumpliendo. Muchas veces nos comportamos de esta forma donde queremos el placer en nuestra vida. Donde queremos que el Señor nos hable. Yo voy al culto para que Dios me hable. Nosotros venimos al culto a adorar a Dios. Nosotros venimos al culto a darle a Dios. Pero ¿cuál es nuestro pensamiento? Yo voy para ver qué voy a recibir. Hoy no hubo unción en la alabanza. Hoy no hubo unción en la palabra. ¿Y quién ha dicho que nosotros vivimos por la emoción o por las demandas? A Dios se le busca por fe. Y con convicción en el corazón. No porque lo sienta. O no lo sienta. Usted lo sienta. O no lo sienta. Dios está aquí esta noche. Y está operando sobre nuestras vidas. Eso es cuando buscamos el placer en nosotros mismos. Nuestras comodidades. Cuando decimos el lo siento o no lo siento. Que es puro cuento. Y es sencillamente gratificar nuestras vidas. Con lo que nos gusta. Cuidado con estar buscando esta iglesia. Nada más porque te gusta. Nada más porque Dios lo que quiere es que tú te incomodes. Dios lo que quiere es que usted despierte y salga de su comodidad. Porque te ha dado autoridad. Te ha enviado y tiene la responsabilidad de hacer discípulos. Son tres cosas que nos tiene que quedar muy claro esta noche. No dudes en el corazón ni tengas miedo como en este momento los discípulos estaban. Con miedo, con dudas. Ahora como lo hacemos. Yo quiero decirte que si hay una palabra de Dios sobre ti. Si hay un llamado y hay un ministerio. No temas. Tienes la autoridad del cielo. Aleluya. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Aleluya. Hay autoridad. Dice sobre ustedes. Las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Por eso podemos salir, evangelizar, declarar sanidad. No eres tú. Es el Señor. Ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra. Comprende bien esta noche. Quiero darte a explicar eso muy bien. Tenemos autoridad. Debemos ir y hacer discípulos. No es quedarnos aquí en estas cuatro paredes. Porque si el deseo de nuestro corazón es estar aquí, construir un edificio muy bonito para gloriarnos, mejor nos quedamos acá. Si lo que estamos deseando es tener un lugar por nuestra comodidad, entonces estamos mal. Lo que debemos anhelar es un lugar mucho más grande para que muchas personas más se puedan encontrar con el Señor y la gente pueda dar testimonio que Dios estaba con nosotros. Por eso es poner nuestra confianza en nuestra vida y no escatimar nada, nada, nada. Que podamos entregarle todo al Señor. Y que cada uno de nosotros cuando estemos delante de Dios y cuando se nos pida cuenta, cuando se nos pida cuenta, ¿me escuchó? Cuando se nos pida cuenta, tengamos una respuesta que agrade al Señor. Que hemos cumplido. Porque hay palabras muy claras del juicio de Dios para lo que no da fruto. Porque hay palabras de Dios muy claras para el árbol que no da fruto. Y Dios quiere que usted y yo seamos multiplicadores porque la semilla fue sembrada en nosotros. Por lo cual nosotros podemos seguir continuando y esparciendo la semilla del Evangelio de la Palabra de Dios. Gracias por ver el video.